Sus aficiones, mujeres y fútbol, en este orden. Estudios actorales mínimos, ha hecho algo como aficionado, pero solo es eso, un hobby. De Mario Santos me costó más recabar información. No hay nada en el registro civil, en los archivos de policía, ni siquiera en la ZEP. Pero buscando, encontré algo en el catálogo de una biblioteca. Un Mario Santos. No es escritor, es el personaje del Mentiroso de la Montaña, una novela en la que un niño de 8 años engaña a los ejecutivos de una petrolera y salva a su pueblo del destierro. Su autor, Marcos de Aguirre, se suicidó hace 17 años. Estaba desempleado, la casa hipotecada, las novelas no funcionó. Dejó a su mujer y a su hijo con deudas hasta el cuello. Tres años después las deudas habían desaparecido y la viuda, mágicamente, había recuperado la casa. Dicen que todo fue obra de un niño, quien embaucó a los acreedores. Su hijo, Francisco de Aguirre. ¿No te dijo el Rafa que te iba a llamar? ¿Qué Rafa? ¿Perdón? ¿Estás de coña, tío? Mira, oye, ¿qué me dijo el Rafa que le está construyendo una casa en la playa? Y, bueno, estoy buscando a quien me haga un chalecito. ¡Ah, el señor Márquez! Concertar una cita, encantado. ¿Qué te parece ahora? Pues no, es un poco noche y tengo un compromiso en casa, voy saliendo. Pues mira, perfecto, mira, paso por tu casa, me muestra los planos de la casa del Rafa. Y si me gusta, ¡tacatá! Ahí le ponemos precio, ¿qué te parece? Oye, me tardo 15 minutos, ¿eh? Bueno, eh... ¿tiene donde alfar? Ok, perfecto, gracias. ¿Qué te pareció? ¡Tacatá! Vale, estamos de fiesta. ¿Por qué gritamos? Por el maldito trabajo. Perla. Oceán. Oceán. Hola, Barría. ¿Cómo está, arquitecto? ¿Qué tal? Doctor Ponce, qué gusto, ¿eh? Muy bien. ¿Pasa algo? Pasa que estamos intentando celebrar nuestro aniversario. Ah, sí. A ver, me ha avisado, hombre, ¿eh? Sí, te dije, ¿no? Nada justifica, pues, poner una celebración así. Eso entre hombres, ¿entiende? ¿Ves, mi amor? ¿Te tomas algo? No, no quiero molestar. No será por mí que retrasen el festejo. Te llamo desde Barcelona. Estamos digitalizando... ...el gas. Bueno, ¿quién habla? ¿Vive ahí la señora Licha? Sí, aquí vive. Mire, habla el doctor Mariategui, la persona con la que vive los jueves. Pues no, doctor, ya se fue. Sí, nomás que la estoy esperando y no ha llegado. Yo me tengo que ir al instituto. No la puedo estar esperando. Doctor, mi mujer va allá los jueves. Y hoy es miércoles. Te voy a decirlo, si pasó. Pasó, que me acosté con su mujer. Pasó, que ni como la maltrataba y lo angustiaba que estaba. Pasó, que ni la hermosa mujer. Ahora está muerta. Rafaela está haciendo todo lo que puede por ti. Y al mismo tiempo, la bruma a pensar que me está faltando a mí. A nuestro matrimonio. Inquieta. Que yo piense que sigue interesado en ti. Cuando lo único que siente por ti es una deuda moral enorme. ¡Suficiente, carajo! Eso solo es plata que me debe la gente. Y es lo único que vos tenés que entender. Chucho. Es maravilloso ver cómo te preocupas por tu hermana. Tu hermana no está bien. Años de mala nutrición. Tengo mi doctor prescribiéndole medicamentos para que se ponga buena. Pero Tina no está metida en nada de esas cosas de las drogas. Créeme, carajo. Y oíme, no dejes que tu maravillosa imaginación tome el control, jovencito. Camila Jordán, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Franco Milán, vos no me conoces, pero soy representante de varios de los artistas latinos más importantes de Los Ángeles. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué padre! Mira, justamente estoy buscando un rostro como el tuyo, medio latino, para protagonizar con Demi. ¿Con Demi Mood? ¿En serio? Mira, yo, Camila, conozco tu trabajo, me encanta lo que haces, cómo haces, creo que sos la indicada. ¿Te interesaría? Sí, claro. ¿Hablas inglés? Pero por supuesto. Mira qué bien. Ajá. Mira, llamame y yo te agendo una cita para el casting muy exclusivo. Ajá. El único problema que veo es que tendrías que viajar a Los Ángeles. ¿Mataste a Ced? ¿Qué? ¿Qué dije? ¡Se viene ahí detrás con el golem! ¡Ándale, vámonos! Sé lo que hiciste. Tranquilízate, ¿sí? No sabes lo que haces. No quiero acabar contigo así, Alexandra. ¡Entonces termínalo como hombre! No sabes lo que haces. ¡Claro que sí! ¡Te voy a mandar al infierno! ¡No! 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 Gracias por ver el video. De nada.